Joder, que buena idea, ahora que está a punto de todos los enfrentamientos en Wano Big Mom frente a Luffy Que buen momento para hacer un debate sobre los posibles enfrentamientos de One Piece Buen momento dice el cablón de él Buenos días Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 989 Un capítulo que rompe todo el vídeo anterior a este en el que dije va pues voy a hacer un debate con los Nakamas De posibles enfrentamientos y planteábamos muchas opciones Una de ellas la que más clara aparentaba ser era Luffy contra Big Mom porque los dos estaban enfrente Big Mom tenía claramente el objetivo de ir a por Luffy Entonces pues bueno para una cosa que se veía clara pues va a ser que no Jinbei y Robin no están de acuerdo con eso Un capítulo que una vez más ha sido trending topic en España Incluso en México y en otros países Y la verdad es que con razón No, últimamente la verdad es que Oda nos está acostumbrando De hecho diría que nos está mal acostumbrando A un nivel muy bueno de capítulos constantemente Aunque haya altibajos En esta última recta de Wano en lo que estamos viviendo en estos últimos capítulos Tampoco nos vengamos muy arriba porque seguro que quedan mejores capítulos De hecho yo creo que los que van a venir van a ser mejores de los que estamos viviendo Pero en algún momento también bajará Y tenemos que tener eso en mente Nakamas No todo el resto de One Piece va a ser Wano Pero bueno eso ya es mirar al futuro Nakamas Vamos a disfrutar de este presente De este último capitulazo Y para ello que mejor que empezar a hablar de él Este capítulo Oda comienza con una sanguinaria Big Mom Haciéndose demostrar que es una Yonko Terriblemente peligrosa, poderosa Matando personajes, siendo despiadada Pues no, está tirada en el suelo Después de recibir el golpe Con el rino este que tiene Con el rinoceronte de motocicleta que tiene Frankie Que le enviste en toda la cara y le tira al suelo Y mientras tanto todos los piratas bestia y demás Diciendo como, oh cuidado con Big Mom Porque la han tirado al suelo Se va a levantar bastante enfadada y demás Y mientras van diciendo eso Nos va mostrando como pequeñas viñetas Donde vemos a Hyogoro y los Yakuza Pues enfrentándose a rivales random De estos típicos pues que no aportan nada en los combates Y a Jinbe pidiéndole ayuda a Nico Robin Diciéndole que pues eso Que va a necesitar una pequeña colaboración con ella Para algo que quiere hacer un poquito más adelante Que veremos que la verdad es que es bastante importante Vemos a Luffy corriendo Alegrándose de ver a Frankie y a Brooke de vuelta y demás Y entre muchas cosillas Luffy le avisa A Shinobu quien consigue rescatar a Momonosuke De que esta personita que tiene Luffy ahí al lado Yamato es aliada suya Por mucho que sea el hijo de Kaido A lo que Yamato pues le dice que él o ella Como queráis asignarle Es Kozuki Oden Y que va a defender a Momonosuke bajo cualquier concepto Y claro obviamente escuchar de Yamato Que es el padre de Momonosuke Porque indirectamente decir que es Kozuki Oden Implica eso Pues tanto Shinobu como Momonosuke Se quedan con una cara de ¿Qué está diciendo este personaje? Tras esto todos huyen Hacen una bomba de humo Luffy se estira y sale disparado por ahí Y Big Mom poco a poco se va levantando Mientras los piratas bestias se acojonan Porque dirán que se le está yendo la olla Y empiezan todos como a escaparse de Big Mom Y mientras oyen Hiogoro dice algo Pues que es bastante interesante Porque puede volver a dar un vuelto A esto de los enfrentamientos que pueden darse Aunque no creo que sea algo definitivo Sinceramente estamos viendo Como comentamos en el debate Es difícil que haya enfrentamientos fijos Desde el principio Y que seguramente sea como Marineford Un bastante tanteo Como que va a haber intercambios de rivales y demás Y aquí Hiogoro dice que están perdiendo el tiempo Contra todos estos rivaluchos Que solamente les hacen perder el tiempo Dice que Denjiro mencionó algo sobre los tobiropos Esos dinosaurios Literalmente dicho así Esto nos confirma pues que Algo que no habíamos visto ni confirmado Pero que podíamos suponer Y es que todos los tobiropos Posiblemente tengan zoan prehistóricas De dinosaurios Y bueno pues con este comentario de Hiogoro Nos lo confirma Aún no habiendo visto todavía Todos los poderes Y Hiogoro menciona que seguramente No sean rivales para ellos Pero que no pueden estar perdiendo el tiempo Contra estos rivaluchos de mierda Y que es el momento de hacer algo más grande Así que por lo visto Los Yakuza Incluido Hiogoro En principio tiene pinta De que van a ir a por los tobiropo No creo que sea el desenlace De esta batalla El enfrentamiento final De esta batalla Yakuza contra tobiropo Porque yo creo que varios Muigwaras Van a enfrentarse A algunos de los tobiropo Como Brook contra Huishu Por ejemplo O Franky contra Sasaki Más que nada pues porque encajan un poquito Pero vamos que ya estamos viendo Que no podemos hacer apuestas En estos combates de Wano Porque de momento Pues todo va Vamos variando Como le sale de la polla a Oda Pero de momento Lo que tenemos bastante posible Es que en un principio Los tobiropos Se vayan a enfrentar A los antiguos Yakuza de Wano Ahora se viene un momento Que es terrible Sacada de Nardo De Franky Y es que bueno Big Mom mientras se levanta Ve a los Muigwaras por ahí Y dice Hombre son King Cuánto tiempo No sé qué Veo que no eres la única criatura Especialmente peculiar De tu tripulación Y a esto se refiere Pues porque entre otras personas Está Franky Que es un cibor Que tampoco es algo Especialmente común Encontrarse en el mundo de One Piece Vemos como que Franky Se pone un poco farruquito Un poco chulo Ante Big Mom Y Nami le dice Que qué está haciendo Que es un puto Yonko Que se escapen corriendo A lo que aquí Franky Llega ese momento Que os estoy diciendo Y dice Qué más da que sea un Yonko Tenemos que asustarnos Porque sea un Yonko Acaso Nami No quieres que tu capitán Se vuelva el rey de los piratas Y mientras va diciendo esto Está apuntando con un jodido Franky Radical Beam De estos que mete un Un petado de la parra ¿Vale? A Big Mom Y está cargándose Y de hecho Big Mom tiene cara Como un poco de asombro No creo realmente Que ese Franky Radical Beam Acabase hiriendo Lo más mínimo A Big Mom Porque por muy ridícula Que sea la mujer No deja de ser un Yonko Y tiene resistencia Como vimos en World Cake Sin embargo La intención De meterle el petardazo ese Estaba Y recordemos que esos rayos Realmente son de la Akuma no Mi De Kizaru O sea Porque él los sacó Del laboratorio de Vegapunk De los cuales Bueno De ese laboratorio Esos rayos Son los que utilizan En los pacifistas Que también son los de Kizaru Con lo que Recordemos que Lo que tiene Franky De metido Son los rayos de Kizaru Con lo que igual Algo de daño Sí que podría hacer De todas formas Se queda nada más Que en un amago Porque de repente Escucha unos gritos A las espaldas de Franky Con lo que anula ese disparo Se gira Y nos presentan aquí A otros No a todos Pero algunos De los Numbers Restantes Hasta ahora solo conocíamos A Hacha Uno de ellos Aquí conocemos A tres más Todos los Muigwaras Se quedan bastante Flipando Al ver semejantes Bichos tan grandes Y tan monstruosos Y Franky dice Que esto le recuerda A Thriller Bark Y Nami dice Que recuerdan Concretamente A Oars Esto que quiere decir Lo que nos han mencionado Junto a lo que dice Big Mom también Que es que Deben ser los experimentos Fallidos De imitar Antiguos gigantes Comprados por Kaido En Punhazar Esto que quiere decir Pues que Uno Son unos experimentos Eso ya está clarísimo Dos Que son fallidos Y tres Que vienen de Punhazar Comprados por Kaido Esto no quiere decir Nada en especial Pero Punhazar Antes de ser Territorio de Cesar Clown Recordemos que Pertenecía al gobierno mundial Y en especial A Vegapunk Para mi No quiero garantizarlo Pero para mi Realmente Estos experimentos fallidos No son creación De Cesar Clown Sino que son creación De Vegapunk Que pasa Que como fueron fallidos Y desechados Digamos Pues fue Kaido Quien se los quedó Para su tripulación También estamos viendo Que no son Experimentos Convencionales De niños Que quieren agigantarlos Como los que nos encontramos En Punhazar Que Big Mom quería Sino que No quieren simplemente De personas normales Hacerlos gigantes Sino que quieren Hacerlos gigantes De los antiguos gigantes De la raza de Oars Es decir No un Hyruddin Por ejemplo Sino un Oars Es decir Bichos bastante más grandes Y poderosos Y vemos que Uno de esos gigantes Tiene el Brachio Tank Donde dentro están Usopp y Chopper Sin embargo No dura mucho tiempo En sus manos Básicamente Por el sencillo hecho De que Frankie Ese rayito De Radical Beam Que tenía preparado Para Big Mom Se lo enchufa En todo el jetamen En toda la cara Al gigante Que tiene El Brachio Tank En la mano Y la verdad es que No vemos el resultado Pero si parece ser Que consigue derrotarle O por lo menos Hacerle el suficiente daño Como para tumbarle Hacia atrás Y que suelte El Brachio Tank Ahora viene un momento Muy interesante Para los Muigwaras Muy ridiculizante Para quien ya sabemos Que está siendo Bastante ridiculizada Constantemente Y es que bueno Después de ese petardazo Con el Radical Beam Que le ha metido Claro está dando la espalda A un Yonko Un pequeño detalle Y entonces aparece Big Mom Diciéndole a Frankie Que como se atreve A darle la espalda A ella Entonces mientras Va así con Napoleón A meterle el corte En toda la espalda A Frankie Aparecen los dos Que antes habían dicho Que tenían que hacer algo Y de repente aparece Jimbe Y le agarra Pues como de aquí Más o menos A Big Mom Y con una técnica De suyo Jin Karate La tira para atrás Le consigue desestabilizar Y mientras está cayendo Nico Robin La otra colaboradora De semejante masacre Crea Mil Flour Vale Hace muchas manos Por ahí De tal manera Que engancha a Big Mom Y la hacen rodar Cual albóndigo De esta manera Salvan a Frankie Y mandan a Big Mom A tomar por culo Obviamente no le ha hecho daño Solamente le ha ridiculizado Y de hecho Esto los Muigwaras Lo saben Porque Robin dice Ha salido como creías Jimbe dice Ha salido mejor De lo que creía Que iba a salir Y de hecho Esto hará que Big Mom Vuelva aún más enfurecida Esto que quiere decir Pues bueno Big Mom una vez más Ha sido degradada A niveles que no nos esperábamos Que podía serlo Pero por lo menos Volverá enfadada Y estará dispuesta A repartir más hostias Entonces igual Da un poquito más de salseo Y desde este momento Ya empiezan A montarnos un poquito Lo que va a ser La escena final De este capítulo Que es sin duda Lo perfecto Para cerrarlo Y la mejor parte Para mi gusto Del capítulo Junto al par de huevos Que le echa Frankie Apuntando a Big Mom Y es que primero Frankie se pone en contacto Con el comandante Chopper Que está dentro del Brachiotan Junto a un Usopp desmayado Le dice que es momento De fusionarse De hacer la gran fusión Del Frankie Shogun Y ojito aquí Porque Usopp En cuanto escucha eso Junto a Chopper Bueno Él se despierta Y a los dos Le salen las típicas estrellitas Pues de Wow Fusión No sé qué Y ya está Y llevan a cabo el proceso ¿Vale? Eso está por un lado Y luego por el otro Recordemos que está Luffy Por ahí también perdido ¿Vale? Y él está dispuesto A tirar hacia arriba Hacia la azotea Donde se encuentra Kaido Y los vainas rojas Vemos aquí Detalle importante Que Luffy está pasando Totalmente de Big Mom Luffy quiere ir a por Kaido Ya no creo que sea Por el objetivo De la alianza como tal Que es derrotar a Kaido Sino porque a Luffy Se le ha metido Entre ceja y ceja Que él tiene que derrotar a Kaido Y así va a ser Nakama Se está pasando totalmente De un Yonkou Como es Big Mom Para ir a por otro Como es Kaido ¿Qué es lo que pasa? Que cerca Tiene a Queen Y le dice Oye Mugiwara ¿Dónde te crees que vas? Y de repente ¿Vale? Así como si nada Pues un personaje Que suele estar perdido Por la vida Dentro de One Piece Como es Zoro De repente aparece Entre los dos Entre Luffy y Queen De repente En medio aparece Zoro Y le dice Oye Luffy ¿A dónde vas? Entonces cuando Luffy Le dice Voy a por Kaido Y aquí hace algo Zoro Bueno dice algo Muy sencillo Pero que puede dar pie También a comerse la cabeza Y dice Oh vale Pues yo también voy O sea En vez de Zoro Decir pues bueno Yo me quedo aquí Reteniendo a Queen O me voy a buscar Rivales por ahí O lo que sea Dice No, no Yo también voy a por Kaido Esto no es Si es simplemente Pues relleno Para que vaya bien El capítulo O realmente Que está dando a entender Que Zoro también Quiere enfrentar a Kaido Simplemente que quiere Proteger a Luffy No sabemos A qué se está refiriendo Zoro con ese comentario Tan simple Como que él también Va a donde Kaido Pero desde luego Yo por si acaso Lo guardo en la recámara Y lo tengo en cuenta Luffy se estira Hasta arriba del todo Zoro le agarra a Luffy Y cuando parece que van a subir Ya directamente a la azotea Y encontrarse con Kaido En los venas rojas Queen Quien está ahí Y es una calamidad Y obviamente Tiene que parar Lo que están intentando hacer Se convierte en su dragón Creo que es un branquiosaurio Si no recuerdo mal Y les agarra a Luffy Y Zoro Con toda la boca Paz Y les engancha ahí Algo que en un principio Parece que van a ser problemas Lógicamente Evita Que vayan para arriba Pero claro Zoro y Luffy Están dentro de la boca De un dinosaurio Que es una calamidad de Kaido Entonces parece que va a haber problemas Pero resulta que no De repente Un poquito más adelante Dicen Oh Luffy Ha caído del cielo No sé qué Es decir Que no sé si Porque Zoro le corta Luffy le pega O Queen le da la venada Y simplemente le suelta Pero de alguna forma u otra Zoro y Luffy Más adelante Caen al suelo Vemos también Que aparece King Con lo que debe ser Su ejército de smiles De usuarios smiles voladores Porque aparecen Muchos pajarracos Muchos voladores Todos menos marco el Fénix El cual por lo visto Todavía debe estar entrando Junto a Perospero Yo no creo que esté Persiguiendo a Perospero Ni estén combatiendo A mí la sensación Que me dio el capítulo anterior Es que ambos Estaban yendo juntos Yo creo que Perospero Está en contra de la alianza Y quiere hablar con Big Mom Del tema Y en ese caso Pues están yendo juntos Porque ambos buscan Un fin común Que es mandar a la mierda A Kai El caso Continuando Vemos como el Dokin Es decir Como se van uniendo todos Para hacer el Frank y Shogun Va surgiendo y demás Y luego vemos también A Sanji Quien en el capítulo anterior Recibió un golpe Bastante serio de King Incluso el propio Luffy Dijo que si estrellaba Iba a ser una hostia dura Y estrelló Pues le vemos a Sanji Diciendo como Que dolor No sé qué Pero bueno Por lo menos es bastante resistente Este traje del Germ Es decir Sanji Pues bueno Está un poco jodidito Pero no le ha debido Hacer nada especial Nada de daño Ni nada que suponga un problema Para el futuro combate Que vaya a tener Y con esto Nakamas Vamos llegando ya A la última viñeta de todas Que como os he dicho Se ha ido preparando Con el Frank y Shogun Montándose Luffy y Zoro Cayendo del cielo Sanji levantándose Para ir a algún lado Estamos viendo que todos Van como Hacia un punto en común ¿No? Y de repente Aparece Hyogoro Diciendo que a pesar De la diferencia numérica Que hay Que les pone en clara Desventaja a ellos A pesar de los rivales Tan fuertes que hay Pájaros voladores Por todos los lados A pesar de esa situación Que él tiene el presentimiento La sensación De que no van a perder Esta batalla Y después de eso Nakamas Vemos esta maldita imagen De todos los muygueras Juntos Una viñeta epiquísima Que cuando la reaccioné En directo Lo tenéis en el Youtube Morado por si queréis verlo Me viene muy arriba Porque es que no pude evitarlo De hecho Mira os lo voy a poner Voy a censurar la imagen Vale Pues para el tema del copyright Pero para que veáis Mi puñetera reacción Al leer el capítulo en directo No tengo No tengo la impresión De que vayamos a perder Qué grande eres Hyogoro Estáis en la mierda Rodeados Sois inferioridad numérica Pero no tienes La sensación De que ¡Ay! ¡Ay! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Dios! Esta es la puta escena Que llevábamos esperando Siglos Nakamas ¡Dios! 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 ¡Qué puto! Es que Luffy ¡Tío! ¡Luffy! ¡Míralo! ¡Míralo! Isa Una imagen Una imagen Nakamas Para cerrar el capítulo Donde Luffy Un poquito más adelante Ya terminándolo Dice que él Va a ir a por Kaido Que todos los demás Que sus Nakamas Le cubran las espaldas Y hagan lo posible Para que Luffy Consiga llegar arriba Cosa que todos Dicen que De acuerdo Que así será Todo esto lo dicen Teniendo dos calamidades al lado Queen Y King Nakamas La cosa se va a poner Bastante seria Con esa pedazo De viñeta final Diría yo que De las mejores de Wano Que realmente No está sucediendo Nada especial En esa viñeta No hay un acontecimiento Histórico increíble Solamente es una viñeta De todos los Mugiwaras Reunidos Pero es que Todo lo que lleva detrás Esa imagen Nakamas De todos los Mugiwaras Por fin reunidos Con Jinbe incluido No está Carrot No está Yamato Al final Por mucho que apunten A Mugiwaras o no No lo son Esto ya lo hizo con Jinbe Más de una vez Un montón de coloreados Un montón de escenas Así épicas Y tal Donde Jinbe Ya se podía intuir Que era Mugiwara Pero hasta La confirmación oficial Hace pocos meses Oda no lo metía Pues va a hacer lo mismo Con Carrot o con Yamato Sin embargo Aquí tenemos A los 10 Mugiwaras Todos juntos Terriblemente Motivados Dispuestos A darlo todo Para derrotar A Kaido A las calamidades Y a todo lo que se les ponga Delante Nakamas Los Mugiwaras Se han reunido Y van a empezar A repartir leña Dentro de nada Aquí en Omigashima Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría esta review Del capítulo 989 Que por cierto El siguiente ya es el 990 Que quedarán 10 capítulos 10 solo Para el número 1000 Espero que os haya gustado Esta review Nakamas Y que bueno Pues como os digo siempre Suscribíos por favor Si todavía no lo estáis Que quiero seguir creciendo En el mundo de Youtube Regaladme un like Si os ha gustado La review Y el capítulo Y debajo Como siempre os digo Tenéis todas las redes sociales Donde comprar la camiseta De Quinto Clothing Y todo lo demás Nakamas Muchísimas gracias Por ser como sois Y estar aquí Apoyando Día tras día Nakamas Un saludo Y hasta el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete!